El placer de conversar ahora con el contador Horacio Salaverri, presidente de Carvap, del sector Campo, Alfredo. ¿Cómo te va Horacio? Un placer saludarte, gracias por estar. No, al contrario, gracioso soy yo por el llamado. Un gusto estar con ustedes como siempre. Horacio es de una de las cuencas lecheras más importantes que tiene la provincia de Buenos Aires. Es de Suipacha, los pagos de Martín Melo. Y me gustaría introducir la charla con Horacio hablando sobre el tambo, sobre todo por las quejas formales. Se han formalizado quejas en estos últimos días porque lo que percibe el productor tambero por litro de leche en tranquera de tambo no alcanza a cubrir los costos. Por lo menos esto es lo que se denuncia. Ahora, cuando entras a mirar el porcentaje de cómo se reparte la torta, si comparas en los promedios históricos, el productor debería estar recibiendo buena plata. Pero claro, evidentemente los costos están por encima de este reparto en la torta que históricamente estaría beneficiando en promedios porcentuales al productor tambero. ¿Por qué no alcanza esto Horacio? Creo que estamos ante un hecho que no es inédito porque ya se dio, pero lamentablemente se puede volver a repetir, es que no aprovechar la abundanza del negocio internacional. En la época de Moreno, el negocio internacional llegó a 5.000 de la bolsa, digamos, la tonelada de la leche en polvo y el precio de corte en Argentina era 2.500. Aunque parezca mentira, la leche en su momento tuvo una restricción que casi llegaba al 50%. En este caso tenemos una leche en polvo de arriba de los 3.000 y pico, 4.000, 4.200 la tonelada y realmente vamos a volver a desaprovechar esa oportunidad. Con una mezcla de cuestiones, de hecho, la leche hace un mes a la edad se corrigieron las retenciones y subió al 9% la retención de la leche en polvo, lo cual realmente ya es preocupante. Por otro lado, hay un incremento de costos que en un precio sumamente amesetado, que según los industriales opinan de que la cuestión se da, porque tienen precios máximos que no lo dejan mover en góndola y los precios sugeridos también, los precios cuidados también actúan de esa manera, pero básicamente los precios máximos y que no le permiten mejorar la leche en tranquera. Realmente, con esta presión fiscal en aumento que tenemos, con un financiamiento que no es el mejor para el sector agropecuario, por lo menos para el sector lechero, básicamente lo que es negociación de cheques y esas cuestiones, y por otro lado, este precio en tranquera que no supera, al contrario, está por debajo del incremento de costos que hubo, realmente el escenario hacia adelante es complejo y preocupante para el sector lechero. Horacio, en la producción del tambo hay fuertemente dos socios, sin duda alguna. Uno es el tambero, el otro es el Estado. Y todo el mundo se queja, no, porque el Estado es esto, porque el Estado es lo otro, pero resulta que el Estado también somos nosotros. Es una relación bastante extraña como socios y es como que nos estamos pegando un tiro a los pies, porque es tan poco lo que aporta el Estado y tanto con lo que se queda, ¿cómo es este? Es rarísimo este negocio, yo no lo termino de entender nunca, ¿no? Es que no es un negocio, por lo menos para nosotros nunca ha sido un negocio, realmente la presión tributaria en Argentina es totalmente... Vos imaginate, nosotros en este momento vemos con buenos ojos todo lo que ha pasado respecto del quite del impuesto a la ganancia a los trabajadores de cuarta categoría en relación de dependencia. Me parece por lo menos algo, una visión sobre qué mejorar ni que sea el consumo va a ser, según dicen los economistas del gobierno, va a ser a través de la baja en ganancias de la cuarta categoría. Ahora, nosotros tenemos una cantidad enorme, casi mayor que las personas en relación de dependencia que ganan 150 mil pesos, que van a quedar fuera del tributo. Todos los contrapropistas autónomos que están por debajo de ese nivel de ingreso no van a recibir ningún beneficio. Entonces, a veces es complejo determinar en Argentina esta idea de que el contrapropista, el autónomo es un todo poderoso. Digamos, vos no estás en relación de dependencia, vos te manejas solo, listo, vos tenés el mundo arreglado, no tenés ningún problema, haces lo que querés. Y esa relación, esa visión que ha quedado en el diario público y que los gobiernos no la han modificado, crean en el sector de autónomos como si fuéramos capaces de hacer cualquier cosa, en el sentido de que podemos producir nuestra propia riqueza sin ningún problema y no dependemos de nadie. Y si hay alguien castigado después de la pandemia, es todo el sector de cuentapropismo. Tengo dos cortitas finales. Primero, esta consecuencia de una mayor presión impositiva puede implicar como consecuencia el cierre de Mastampos, una película que venimos viendo en las últimas dos décadas. Va el sector hacia un mayor nivel de concentración. Y para que entienda la gente, esta es la otra pregunta que está dentro de la misma, si querés. ¿Cuánto cobra un productor tambero por litro de leche y cuánto debería cobrar, por lo menos para empatar los tantos? Mirá, hoy un promedio de leche, según Siglea, anda entre 23 pesos aproximadamente como promedio. Ahí estamos por abajo y estamos por arriba, ¿cierto? Y los costos se están estimando en 27, 50, 28 pesos como para salir de alguna manera parejo. Y realmente salir parejo significa no poder vivir. De alguna manera, si vos no necesitas, lo que vos necesitás es ganancia para reinvertir y ganancia para vivir. Porque vamos a ser claros, yo una vez lo discutí en la comisión de CRA, mi acuerdo, de lechería. A ver, el productor tambero no tiene un tambo como hobby. Tiene un tambo y tiene que vivir de esa tienda. Lo cierto va a ser claro. Pero si estamos en equilibrio, pues en equilibrio no tenés lo que te cuesta vivir hoy en Argentina. Y siendo autónomo, donde no tenés obras sociales o tenés que tener los aportes a parte jubilatorio, que es mucho más caro que cualquiera que esté en relación con dependencia, indudablemente es mucho más difícil, ¿no? O sea, eso sería para empatar los costos. Y de ahí para arriba, por lo menos para generar una ganancia que pueda permitir reinvertir. Horacio, gracias. Como siempre, muy amable por habernos recibido. No, al contrario, desgraciado soy yo por esta entrevista. Muy amable y a disposición. El contador Horacio Salagherri, presidente de Carvap en del sector campo.